Ay, siendo linda y suerte que tengo. Ey, amigo. Bueno, un poco de dinerito no cae en nada mal. Ay, por fin llegué. Gracias, Diosito. Dios, por favor, ayúdame a conseguir este trabajo. Tú sabes cuánto yo lo necesito. Porque si no, voy a tener muchos problemas. Pero ya, ya. Bueno, aquí vamos. Ay, discúlpame, señor. Lo siento mucho. No era mi intención. Es muchísimo dinero. Wow. Con esto podría comprar las medicinas de mi hermanita. Todas. Pero si él lo necesita. Tú sabes, Diosito, que yo lo necesito mucho más que él. ¿Qué estoy diciendo? No puedes hacer eso, Lasha. Pobres, pero honrados, ¿no? ¡Señor! ¡Señor, deténgase! ¡Señor! ¡Señor, deténgase, por favor! ¿Qué pasó, señorita? Mire, esto se le cayó cuando nos tropezamos. Wow, gracias. No sabes lo importante que es para la empresa. Por nada. ¿Y qué, vas para una entrevista de trabajo? Sí, justo se me está haciendo tarde por que nos tropezamos. Bueno, pues vaya bien. Estoy seguro de que le va a ir muy bien la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya me voy. Está bien. ¿Por qué se mudaron tanto, ah? Bueno, yo no tengo ni idea. Buenas tardes. ¿Ustedes también vinieron por el trabajo? ¿También? No, pero no me diga que con esa facha tú pretendes venir a buscar un tipo de trabajo. No, no, no. No, aquí no andan contratando a cualquier persona. Mírate cómo andas vestida nomás. Yo vine por el mismo trabajo que ustedes. No, no, mira. Mínimo, 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 corazón. Tienes que buscar trabajo en un restaurante o un mercado, por ahí. Un chichorrito de eso, pero este tipo de trabajo no es para ti. Una frontera, more. Mírate cómo andan esas fachas, todas murientas. No, 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 no. ¿Pero qué tiene mi ropa? No las viste. Mira cómo te ves, pareces toda una campesina. Mira, esta ropa me la heredó mi mamá antes de morir. Que él va a descansar. Por Dios, pobrecita tú, no te puedo regalar algo mejor. Ay, Dios, mírala cómo anda. Y así ella viene a buscar trabajo. Mira, mira, corazón, mira. Mira, toma esto. Seguro hoy te ha de servir para comprarte algo mejor que eso. Y búscate otra opción, mi amor. ¿Ese dinero? Es mío. ¿Algún problema? Yo me encontré una cantidad más o menos así cuando venía para acá. Ah, bueno, pues este dinero es mío. No, oigan, chicos. Si encontraron ese dinero, tienen que devolverlo porque no es de ustedes. ¿Sí? Ese dinero es muy importante para la empresa. ¿Tanto así? ¿Cómo lo sabes? Porque yo también me encontré ese dinero y me dijo un señor. Bueno. Bueno, pues problema de que los perdimos. Las cosas no son de quién se le pierden, sino de quién las encuentran. Así que, y a ti te conviene, mamacita, que te mantengas calladita, ¿eh? Más de vale. Pero eso está mal, es robo. Yo no he robado nada. Yo me lo encontré. Yo por igual no sé. Buenas. Buenas tardes. ¿Están listos para entrevista de trabajo? Sí, señor. Claro que sí, señor. Antes de comenzar, quisiera hacerle una pregunta. Y es que, si no han visto un dinero que se me cayó esta tarde. No. No. ¿Seguro? No, para nada. Quiero decirle antes también que esta empresa se basa en principios y valores. Dicho esto, acompáñenme. ¿Los tres? Sí, los tres. Bueno, ya que están aquí, seguro se estarán preguntando por qué lo hiciste a los tres puntos, ¿cierto? Claro. Y es la sencilla razón para ahorrar tiempo. Dicho esto, facilítenme su currículo. Claro que sí. Gracias. Santi Peñado, ¿cierto? Sí, señor. Me suena conocido ese apellido. Sí. Mi tío trabaja en esta compañía hace mucho tiempo. Sí, lo conozco muy bien. Creo que tienes buenas notas, buena universidad, buena formación. Pero lamento decirte que no te puedo dar el empleo. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera. ¿Usted sí que yo veo? Claro. No me escuchaste. Yo tengo un tío aquí en alta posición, papá. Sí, pero la razón te la daré al final. Algo está pasando. Yo con una llamada resuelvo esto, mi hermano. O sea, sí, sé de quién me hablas, de David Peñaló, es tío tuyo, pero... Sí, sí, un alto puesto tiene esta compañía. Lamentablemente hace dos días lo despedimos por la asociación de fondos a su cuenta. Lamentablemente hace dos días lo despedimos por la asociación de fondos a su cuenta. No, no, no. Yo soy la mejor para el puesto y tú no me contratas a mí para contratar a esta campesina. Sí, podrás ser la mejor del país y del mundo, pero no tienes valores como persona. Usted tampoco. Hace rato le pregunté si no habían visto un dinero que dejé caer y los dos me dijeron que no. ¿Usted está insinuando que nosotros robamos algo? No, tú no tienes pruebas, mi hermano, para echarnos de esa causa así. Si quieren, llamo a la policía ahora mismo a ver si nos encontramos una sorpresita. ¿Qué dicen? Ya está bueno, ya está bueno. Basta de ofensas. Esta empresa no nos merece. Quédese con su campesina. Gran cosa, gran cosa. Bueno, Laisha, discúlpame las circunstancias, pero ponte feliz que tienes el empleo. Sí, pero ¿por qué me quiso contratar a mí? Es que sencillamente el currículum no define tu valor como persona. El valor que tú tienes es lo que buscamos en esta empresa. Por eso queremos el trabajo. Muchas gracias, de verdad. No lo voy a decepcionar. Estoy seguro de eso. Sigue así. No lo voy a hacer. Gracias.